Lente Regional, noticias y opinión. En la escena del crimen en una zona boscosa, las tres pistolas, que probablemente coinciden que fueron utilizadas en este vil ataque a estos dos héroes de la Policía Nacional que perdieron su vida. Igualmente, ya está individualizado plenamente la persona que fue neutralizada producto de este ataque. Estamos indagando si perteneció a un espacio territorial de capacitación y reincorporación posiblemente vista hermosa. Estamos esperando información oficial, pero todo parece indicar que perteneció a las FARC. Sobre este tema se sigue también trabajando, investigando en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para individualizar a la otra persona que participó en el hecho, al otro delincuente, y sobre esto hay importantes avances investigativos. ¿Esa persona habría quedado herida, coronel? Tenemos información que seguramente quedó herida. Hay rastros, los cuales fueron recaudados. Se hizo toda la exploración en el sitio y todo parece indicar que la persona resultó herida. ¿Esta investigación también apuntaría a que fueron disidentes de las FARC los que cometieron ese tentado? Sería prematuro hablar de crimen organizado residual, sin embargo, está dentro de las hipótesis más fuertes, no la hemos descartado. Trabajamos en ese sentido y ahondando en las investigaciones y muy seguramente en la medida en que avancemos y el tiempo nos va a esclarecer el hecho y se dará a conocer los resultados de la presente investigación. Lo que sí queda establecido es que la persona que murió en el hecho del civil fue parte de los ataques a los policías. Sí, sabemos con claridad que esta persona participó de este hecho. Es claro, de acuerdo al recaudo de las diferentes pruebas y testimonios, que esta persona fue neutralizada en reacción al ataque contra los dos héroes de la policía que resultaron muertos y esta persona tiene un vínculo directo con esa agresión. De otra parte, el coronel, han despidido con honores a uno de los patrulleros asesinados en San Vicente. Precisamente se despide con todos los honores que él lo merece por ser un héroe de la patria, el patrullero José María Arcentales. Lo hemos despedido con las honras fúnebres y todo el protocolo institucional para esta persona que ofrendó su vida en cumplimiento de su deber. Este valiente patrullero, sus despojos mortales fueron trasladados al departamento del Amazonas, donde se le rendirán nuevamente honores y se generarán las exequias. Muchas gracias al coronel Javier Navarro Ortiz por contarnos cómo avanza la investigación en el municipio de San Vicente del Caguán sobre este ataque que desafortunadamente cobró la vida de dos patrulleros de la Policía Nacional. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Consultorio Veterinario Guao Miao, belleza canina, cirugía, laboratorio clínico, accesorios, pet shop, medicina de la mejor calidad para sus mascotas. Consultorio Veterinario Guao Miao, ahora en la carrera cuarta, número 1453, Barrio Porvenir. ¡Gracias! ¡Gracias!